Sustituyendo a Durnuri Arte, que ese día no podía, y el otro día en el Pleno, en primer lugar es la obsesión patológica que tiene el Partido Socialista con reinventar la historia. Es un permanente ejercicio de resucitar la guerra de los antepasados, la guerra de los muertos, la guerra de los cementerios. La historia no se puede revisar sistemáticamente desde el presente con objetivos de presente. Lo que se quiere hacer exactamente es recuperar una parte de lo que ha sido el relato histórico basado en la dialéctica vencedores-vencidos con el objetivo de alguna manera de enterrar el espíritu de la transición. Cuando en el año 1978 nos dotamos de una constitución, nos dotamos de un pacto constituyente. Es el pacto fundacional, es el pacto del reencuentro. Antes hubo una ley de amnistía, evidentemente. Por cierto, votada por todos y apoyada por todos, también por el Partido Socialista de los Español. Y en aquel momento entendimos que ya era el final de una etapa y el inicio de un nuevo ciclo político. Porque si queremos permanentemente restituir los vestigios del pasado, nunca acabaremos esto. Estaremos permanentemente reinventando la historia. Por cierto, ¿desde cuándo se abre la historia? ¿Desde el carlismo? ¿Desde las guerras del siglo XVIII? ¿Hasta dónde lo queremos llevar? En este caso hasta el año 1983. Pobre Felipe González, que la ficta, la seizabala ahora. No le ha gustado nada. No le ha gustado nada, pero bueno, pero se revelan dialécticamente, pero al final lo cortan con este socialismo que está autodestruyendo el socialismo pragmático. ¿Recuerda usted cuando Pablo Iglesias le dijo aquella de las manos manchadas de Calviva? Totalmente, totalmente. A partir de ahí, yo, además, Félix Bolaños, yo creo que incluso dirigiéndose a mí, porque sabe que lo digo muchas veces, vino a decir que qué problema había con juntar dos términos como memoria y democracia y memoria e historia. Pues claro que lo hay, pues claro que lo hay. Y más allá de lo que quiera el movimiento memorialista, la memoria es un acto subjetivo de introspección, de recuerdo y de hasta selección.